Pues muy buenos días en este domingo, acompañarme, acompañarme, porque hoy vamos a adentrarnos en una aventura de la naturaleza. Vamos a hacer unos cuantos vídeos en el día de hoy, hoy domingo 24 de julio, y bueno, como todo aventurero, todo documental, hay que hacer un making of y empieza por donde vas a iniciar el viaje, que es la casa, como preparas las cosas para poder irte a hacer este documental de naturaleza. Nosotros vamos a empezar este making of aquí, en mi casa. Vamos a hacer la rutina que hago todos los días de levantarme, desayunar y lo que se hace cuando nos vamos a hacer un documental de naturaleza. Hoy nos vamos a una zona muy bonita de Valencia, un paraje natural del Turia, el paraje fluvial de la Vallesa. Vamos a ir haciendo estos pequeños cortos, estos pequeños vídeos, estos making of, para que vosotros y vosotras nos podáis seguir. Así que, chavales, chavalas, seguidme, 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 seguidme. Venga, vamos a empezar este viaje ya. Y vamos, en primer lugar, pues, a empezar, en el baño, a searme un poquito, vamos a searnos un poquito en esta mañana, porque nos espera una mañana intensa, eh. Vamos a searnos un poquito, vamos a preparar lo que va a ser el Makuto, para llevarnos, pues, a esta aventura que vamos a hacer hoy, en la Vallesa, la Cañada. Y nada, espero que este making of, este inicio, este preestreno, os pueda gustar mucho, porque lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, eh. Hoy, pues, el making of, estará grabado con una cámara auxiliar, y yo, iré haciendo reportajes con mi móvil. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo, este making of, de dos formas diferentes. Vamos a hacer un vídeo con una cámara profesional de televisión, que me irá siguiendo en el recorrido, y yo, iré grabando con mi móvil, pequeños, cortos, pequeños vídeos, para este making of, que subiremos en Youtube. Bueno, ya estamos saciados, ahora vamos a preparar el desayuno, y rápidamente, vamos a preparar el Makuto, eh. Muy rápidamente, a preparar el Makuto. Vamos a llevarnos botellitas de agua, vamos a llevarnos un poquito de todo, porque, nos vamos a una aventura, nos vamos a una aventura, de varias horas, y nos vamos, pues, a un paraje natural del Turia, un paraje fluvial del Turia. Mirad, me voy a preparar el café. El café es lo más importante, en una mañana, para yo poder arrancar los motores, y ponerme en marcha, eh. Vamos a tomarnos nuestro café, y a partir de aquí, pues, iniciaremos ya, a recogernos el Makuto. Vamos a llevarnos agua, vamos a llevarnos un bañador auxiliar. Mirad, llevo un bañador bajo, del pantalón, ya voy preparado, porque en cuanto lleguemos al paraje natural del Turia, vamos a andar ocho minutitos, hasta lo que es el río. Vamos a visitar lo que son las trincheras, el poblado ibérico que hay en la Vallesa, en la Pedanía de la Cañada, en Paterna, en Valencia. Vamos a visitar distintas partes del río, y os iremos explicando, porque ayer ya os dimos una pequeña descripción de lo que va a ser este preestreno, este making of, en la Vallesa. Os dijimos una pequeña descripción, de lo que va a ser este paraje natural. Pero nosotros, nosotros lo haremos de otra forma. Nosotros vamos a ir explicando, en pequeños cortos de vídeo, lo que es este paraje natural. Y también, pues, se hacen en estos parajes naturales, algunas locuras, también, porque vamos a visitar lo que es el lago de Mandor. Es un lago que está dentro de una propiedad privada, donde se tiene que pedir permiso, pero nosotros hoy nos vamos a saltar ese permiso, y de forma indiscreta, vamos a entrar en ese lago, porque ese lago pertenece a una residencia de palacio, un palacio que pertenece a los condes de Trenor, que son los dueños de Media Valencia. Es decir, los condes de Trenor aglutinaban en la zona de Yiria, Eliana, La Cañada, La Pobla Baibona, aglutinaban varios palacios del Aguacil, y La Vallesa tiene un palacio que se llama el Palacio de los Condes de Trenor, que ahora mismo es una zona turística, pero también es un palacio, donde se hacen bodas, comuniones, tiene unos jardines, y detrás está el lago de Mandor. Nosotros hoy vamos a hacerlo de estrangis, como digo yo, entrar a visitar ese lago, y luego nos iremos al acueducto que hay casi casi en la pedanía de Montesol, en La Liana. Todo esto lo vamos a hacer esta mañana, así que ahora vamos a desayunar, vamos a tomarnos el café, y síguenos, porque vamos a hacer nuestro Makuto enseguida. Haremos otro pequeño corto para preparar nuestro Makuto, y ya empezaremos este Make You Love oficial de viajes y documentales con Jota. Así que síguenos en esta mañana, en este viaje, en este documental, en este preestreno, porque te lo vas a pasar muy, muy, muy bien. Porque tengo sorpresas preparadas para vosotros, porque en estos pequeños cortos, ya sabéis que a mí me gusta, pues de vez en cuando poner la nota de humor, poner un poquito, y vamos a ponerla, eh, vamos a poner esa nota de humor en este paraje natural. Como ya sabéis, en todo rodaje de películas, series, documentales, hay tomas falsas también, también haremos tomas falsas, pero las vamos a hacer con la cámara de televisión oficial, porque este documental, eh, a finales del mes de septiembre, ya tendrá salida en la pantalla, en la televisión, en distintos canales de televisión privados, y lo podréis ver. Eh, más amplio este, este making of, porque, eh, lo anunciarán en varias televisiones, y, podréis verlo. Entonces, eh, hoy vamos a hacer un preestreno, eh, no va a ser un preestreno, mmm, que dijéramos, guau, va a ser que se sale, no. Vamos a intentar hacer que salga bien, que, eh, que a vosotros os guste, y a vosotras, y, bueno, esperamos que nos sigáis en esta mañana. Vamos a visitar un paraje natural precioso, nos vamos a dar un chacuzón, nos vamos a refrescar, porque ya sabemos, ya nos ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología, la EME, eh, vamos a superar hoy los 40 grados, así que vamos a coger una gorra, vamos a coger agua, vamos a coger toallas, eh, vamos a coger un bañador auxiliar, eh, zapatillas de agua, porque nos vamos a meter con zapatillas de agua. Muy importante. Donde vamos hoy, hay que llevar zapatillas de agua, ¿vale? De goma, zapatillas de deporte viejas, que ya no uses, y que las puedes usar para el agua. ¿Por qué? Porque donde vamos, el río tiene mucha piedra abajo, eh, el fondo, eh, es un río, el río Turia, que lleva cosas por bajo, puede llevar ramitas, puede llevar troncos, hay que llevar mucho, mucho cuidado en estos ríos, y más en el río Turia, en la parte de la cañada, de la Vallesa, porque también está la presa, la compuerta de la presa de la cañada. Entonces hay que llevar mucho cuidado. Yo me he criado allí, en la cañada, me he criado 25, 26 años allí en la cañada, veraneaba allí, eh, casi 30 años, eh, me fui con 30 años de la cañada, y yo me conozco, pues la verdad que todas las pinadas de la cañada, porque yo me iba, eh, cuando era joven, a buscar espárragos, caracoles, me iba solo a investigar las pinadas de la cañada, y la verdad que me las conozco como la palma de mi mano. Me conozco la cañada, el territorio de la cañada, me lo conozco entero. ¿Por qué? Porque me he criado allí, me he ido a coger espárragos, me he ido a coger caracoles, me he ido a hacer senderismo, yo solito, eh, con 17, 18, 19, 20, 21 años, 22, eh, cuando veraneaba allí con mis padres, entonces, eh, me conozco un poco lo que es el terreno. Pero yo siempre aconsejo que es bueno, zapatillas de agua, eh, siempre llevar el móvil cargado de batería, siempre, y poner el GPS para si pasa algo te pierdes, eh, llamar al 112 y que te puedan localizar enseguida, dónde estás, la situación de dónde estás. Es muy importante, y más con estas altas temperaturas que estamos sufriendo en la comunidad valenciana. Así que hoy, acompañadme en este making of, y de verdad, espero que este preestreno os guste.